¿Qué tal con todos? Bienvenidos a este espacio de Latina Noticias Digital. Nos encontramos con el congresista Salwana, él es presidente de la Comisión de Transporte, y el día de hoy se ha conectado con nosotros para mencionarlos, cuáles son sus apreciaciones respecto al reportaje que sacamos en Latina Noticias, que es una investigación en realidad realizada por el equipo multiplataforma. Congresista Salwana, quisiera saber cómo tomó este reportaje y finalmente también cuáles van a ser las acciones que se van a tomar desde la comisión que usted preside. Bueno, gracias por la entrevista. Efectivamente, hemos tomado conocimiento del informe realizado y propalado por Latina Noticias, y realmente nos preocupa que un proyecto tan importante como es el de la adquisición para hacer una fiscalización y un control de los corredores complementarios en avenidas importantes en la ciudad de Lima tenga un manejo no transparente, con visos de corrupción, y que afecta un proyecto que realmente es importante para la ciudad. Entonces, primero, destacar la importancia de una prensa libre, de una prensa que investiga y que fiscaliza. Segundo, nosotros vamos a convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión de Transporte para la próxima semana. Esta es una semana de representación y no podemos hacerlo. Vamos a convocarlo la próxima semana, y ahí vamos a invitar, lógicamente, a los funcionarios de ATU, vamos a invitar a los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Contraloría, ¿no? Y vamos a ver con ellos, a recabar toda la información y ver qué medidas tomamos desde el Congreso para viabilizar que este proyecto se ejecute. O sea, no por algunos actos irregulares o de corrupción, vamos a permitir que estos corredores estén totalmente desamparados y todos la utilicen como les parezca, interrumpiendo un servicio que es vital para la ciudad, como es el transporte urbano. Así es, congresista. Entonces, entendemos que va a haber finalmente una citación, en este caso, al presidente o a los encargados. El presidente de la ATU sería en este caso. Efectivamente, es la entidad directamente responsable de este proyecto, es la encargada de su gestión y administración. Entiendo que es la gestión anterior, entiendo que la oficina de control, con la autorización de Contraloría, hizo un informe, una verificación, una fiscalización, y han encontrado que hay cerca de 10 millones de soles invertidos, que hay cámaras y que hay equipos instalados que no funcionan, y que lógicamente estos corredores complementarios, de la TAC, la Garcilaso, la Arequipa, la Javier Prado, la Marina, están prácticamente abandonados, y han sido, como hemos visto en un reportaje, en algunos casos utilizados, invadidos, de manera totalmente irregular, por servicios de transportes informales o ilegales que tenemos en la ciudad de Lima. Esta citación se realizaría la siguiente semana. Sí, estamos haciendo coordinaciones con la Comisión de Transportes, llamado también a algunos colegas parlamentarios, lamentablemente están fuera de la capital, y a veces en sitios en los cuales no hay comunicación vía celular. En el transcurso de esta semana vamos a coordinar para tener ya una fecha y hora exacta, para emitir los oficios correspondientes, lleguen con la anticipación que corresponde, y puedan asistir contra la orilla, los organismos de control del ATU, y los propios funcionarios del ATU, y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque la ciudad y el país tienen que conocer y tienen que saber exactamente qué ha sucedido, qué monto de dinero están comprometidos, en qué situación real está el proyecto, y qué necesitamos sobre todo para concluirlo, porque al margen de la corrupción, al margen de los actos irregulares, los proyectos no tienen por qué, ni la ciudad tiene por qué perjudicarse. Tenemos que hacer un corte contable, un corte administrativo, hacer una liquidación de la obra, para saber cuánto exactamente valoriza, y el saldo, obviamente, hay que ejecutarlo, y ponerlo al servicio de la población. Así es, tal como usted lo menciona, también dentro de esta solicitud, o esta solicitud de visita, que se va a pedir a todas estas autoridades, tal como lo menciona, autoridades de la ATU, de la Contraloría, autoridades implicadas en todo este sistema, que aún no comienza a ejecutarse. Conocer también cuál es el estado actual de estos equipos, que por supuesto tienen un valor bastante alto, saber si la tecnología que en ese momento se adquirió es buena para la actualidad, finalmente, porque recordemos que ya estamos en una época bastante tecnológica, y nosotros como país todavía estamos ahí retrasados, y finalmente este centro de control serviría para dar ese paso tecnológico que Lima necesita, sobre todo en estos temas de transporte y tránsito. Sí, efectivamente, necesitamos un informe integral, un informe financiero, administrativo y técnico, lo que usted señala, la tecnología ahora avanza, cambia, se moderniza, los equipos quedan obsoletos en pocos, ya no años, sino en meses, por tanto, ese es otro tema que se tendrá que revisar, porque lógicamente la ciudad del Lima y el Perú en general necesitamos utilizar tecnología de punta, o sea, la ciencia avanzado, y hay que ponerla al servicio del ciudadano, en este caso tenemos corredores, tenemos un espacio de nuestras vías públicas que los usamos para que transiten los vehículos transportando a la población que va a su trabajo, que va al estudio, que va a su universidad, y necesitamos que estén libres, que estén sin impedimentos, que no sean utilizados de manera incorrecta, y obviamente se necesita fiscalizar con equipo, porque no podemos contratar cientos o miles de trabajadores, y para eso sí utilizamos tecnología. No, y por supuesto, tal como lo menciona usted, justo uno de los objetivos de esta implementación era por lo menos gestionar dos millones de infracciones al año, porque sabemos que son vías en las que se cometen una cantidad bastante amplia de infracciones, y sin embargo, un reporte del año pasado, del 2023 de la ATU, indica que solamente se han gestionado 29 mil infracciones, y eso, muchas de ellas con ayuda de las municipalidades, con cámaras de las municipalidades y apoyo en general. Esto no es ni siquiera el 2% de lo que se tiene planificado realizar con las cámaras, de alta tecnología, por supuesto. Sí, claro que sí. O sea, solo basta fijarse en la experiencia del control de las vías públicas, de las avenidas y las calles en la provincia constitucional del Callao, donde hay un sistema que funciona, donde hay un sistema que te aplica las fotopapeletas de manera inmediata, uno llega al Callao e inmediatamente baja la velocidad, porque sabe que va a haber una sanción, sabe que va a haber una respuesta eficiente del Estado, de la municipalidad, y eso es lo que tenemos que conseguir. O sea, lamentablemente, la coerción, la sanción, la multa, termina siendo el mejor, en algunos casos, la mejor receta para obligar a imponer normas de conducta, en este caso de tránsito a los ciudadanos. Recuerde usted, cuando nadie quería utilizar cinturones de seguridad y empezaron a pagar las multas. Ahora, ya es una moneda corriente que todos utilizamos, porque además, hemos aprendido de que el cinturón de seguridad nos da precisamente eso, seguridad frente a cualquier incidente, cualquier accidente. En este caso, contribuyamos a que los corredores complementarios estén libres, de tal manera que los vehículos fluyan, el transporte público sea eficiente, uno llegue a su trabajo en pocas horas, y dediquemos esas horas de estar en los buses, más bien para la producción, para mejorar y para que la economía crezca. Así que creo que son mecanismos que tenemos que usar y que nos van a ayudar muchísimo en la Ciudad de Lima, que está obviamente tan confesionada. Así es, aparte también, las vías por donde están estas cámaras son vías en las que hay un mayor número de accidentes, tal como sucede en la Javier Prado. Nosotros, al hacer coberturas, y usted también, y todos los televidentes, o todas las personas que están conectadas acá en el canal de YouTube de Latina, también ven a diario las noticias que emitimos sobre accidentes que se realizan en estas vías principales, por velocidad y por diversos otros temas, ¿no?, que aparecen. Congresista, quería mencionarle qué tipo de delitos o usualmente se encuentran en este tipo de proyectos que llevan tantos años, ¿no? Recorremos que las cámaras están instaladas, el centro de control con todos los aparatos ya están listos, o sea, listos para prender prácticamente, pero desde hace cinco años, digamos, no se gestiona el permiso que es para poder poner la electrificación, ¿no?, el sistema eléctrico. No se mueve esa solicitud y eso es lo que está retrasando. ¿Qué tipo de delitos usualmente aparecen en este tipo de escenarios? Bueno, primero habrá que ver si hay delitos de corrupción, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de cerca de 30, 40 millones de soles, 36 millones, una parte de ella, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, hay que ver, pues, si no hay sobrevaloración, si realmente los equipos corresponden a las exigencias técnicas, porque todo proyecto de inversión pública tiene un expediente y ese expediente técnico se describe las características técnicas, las características físicas, la durabilidad, la frecuencia, ¿no? La forma de utilizarla, la energía que se utiliza, todo tiene que ser compatible con la energía de la ciudad, es decir, todos esos aspectos técnicos se encuentran relatados descritos y especificados en el expediente técnico, hay que ver si los equipos corresponden a lo que dice el expediente técnico, primero, segundo, si es que están en buen estado, si es que son nuevos, ¿no? De repente, pues, han sido pintados, han sido overjoleados, bueno, ahora tantas formas de criminalidad existen que hay que pensar en todo ello y para eso, precisamente, se hace una acción de control, interviene con la teoría, técnicos, ingenieros, este, electrónicos, revisan, entonces, se hará al final un informe de ese tipo y luego, veremos qué ha pasado en la parte administrativa, ¿no? Si eran de permisología porque no se tramitaron, ahí podemos encontrar sin duda alguna omisión de funciones, abuso de autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que luego de la información que nos den, porque ya hay una acción de control, tendremos una imagen, una apreciación mucho más integral y más objetiva de lo que está sucediendo, pero lo que sí es claro es que el asunto ha caminado mal, que hay recursos sobre el Estado que no se han utilizado correctamente y lo peor es que un servicio tan importante para la ciudad se encuentra paralizado. Así es, la Contraloría, bueno, lo que ha dicho a grandes rasgos prácticamente es que recién va a iniciar reuniones para ver cuándo se haría esta gestión de la electrificación, ¿no? De insertar todo este sistema eléctrico, ¿no? Esto a raíz, por supuesto, del reportaje y la investigación que hemos sacado. Congresista, para finalizar, queríamos consultarle si usted o alguien dentro de la comisión tenía información sobre este tema previo al reportaje. No, desconocíamos completamente, así que agradecemos a Latina y al equipo de... de investigación porque nos permite a las autoridades tener el conocimiento de alguna irregularidad que venga sucediendo y lógicamente la respuesta del Estado, en este caso de la comisión del Congreso, tiene que ser obviamente para fiscalizar, para controlar, para que no se informen y para que estos temas se corrijan y al contrario estos proyectos se pongan al servicio de la ciudadanía. Así es, congresista. Entonces, le agradecemos por estar presente aquí en esta entrevista y también a todas las personas de Latina Noticias Digital. No olviden que pueden conocer más sobre este caso en YouTube, ahí está colgada toda la información y también en nuestras redes sociales y la página web de Latina Noticias. Nos vamos con el mensaje del congresista que realizará pues la citación a las principales autoridades involucradas en este caso, en realidad, que hemos llamado nosotros como un elefante blanco, lo que sería un elefante blanco en lo que concierne a Lima Metropolitana y por supuesto al sistema de tránsito y transporte. Son 36 millones que el Estado ha designado para este proyecto y finalmente ya se han utilizado 10 millones de soles que no es cualquier cantidad de dinero, por supuesto esto es dinero de todos los peruanos que finalmente deben de servir y deben ya tener fechas claras de cuándo van a iniciar con la continuidad de este proyecto que solamente falta pues insertar todo este sistema eléctrico y completar el 10% del cableado de fibra óptica para que finalmente usted, yo y todos los ciudadanos de esta capital de este país puedan disfrutar de este servicio. Bien, entonces les agradecemos, no olviden conectarse a toda la señal de Latina Noticias Digital. Muchas gracias.